Precioso Precioso Cuando llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o en lo escarpado de la montaña El silencio meditó en mi alma hasta mañana El sol dormitó hasta mañana ya te veré por la mañana Yo también tengo un sol que alumbra mi alma Que hace veinte siglos ya se ocultó de la mirada Más pronto viene el día y mi sol salga por la mañana El sol precioso hasta mañana cuando despierte Allí se deja pisar Ese sol de justicia es un Cristo amado Más pronto viene el día y te veremos Majestado Llevando al cielo A su novia amada La que naciera Jesús caldo Que esa novia preciosa Se le ha concedido vestirse de un himno Fidelir que esplandeciente Que representa las acciones justas de la iglesia ¡A valiolos! ¡A valiolos! ¡A valiolos! El Rey ya viene ¡A valiolos! ¡A valiolos! En mi aquí Señor ¡A valiolos! ¡A valiolos! ¡A valiolos! Y la novia preciosa es su iglesia amada Que vestida de blanco está preparada Esperando que salga el sol de justicia En la mañana En sus alas Quiera tomarla Y trasladarla A sudarla Ese sol de justicia es un Cristo amado Que a la diestra del Padre Está sentado Más pronto viene el día Que le veremos Majestado Llevando al cielo A su propia amada La que naciera Desboscado Más pronto viene el día Que le veremos Manifestado Llevando al cielo A su propia amada La que naciera Es un Cristo amado Llevando al cielo Friará el sol de justicia Trayendo en sus rayos Saludable para los que tienen su nombre poderoso ¡Oh! Y tú eres, te esperamos rey de justicia, te esperamos